Así fue el traslado al penal de los integrantes de Los Malditos del Tren en Aragua, la banda criminal que causó terror en un centro comercial del norte de Lima. Luego que el Poder Judicial ordenara nueve meses de prisión preventiva en su contra, los cinco miembros de esta banda fueron internados en los respectivos penales, donde pasaron ya su primera noche bajo arresto mientras duren las investigaciones. Manuel Eduardo Ruiz Balbuena, Rodís Nímel Alcántara de Abrito y el cabecilla Edison Agustín Barrera, alias Catire, fueron internados en el penal de Ancón I, mientras que Víctor Romero Álvarez y José Rafael Zorrilla Velásquez fueron llevados al centro penitenciario Miguel Castro Castro bajo extremas medidas de seguridad desde la carceleta del Poder Judicial. Como se conoce, el octavo juzgado de investigación preparatoria de Lima Norte dispuso que los cinco venezolanos cumplan nueve meses de prisión preventiva tras ser detenidos el pasado 3 de agosto en el centro comercial Plaza Norte. Además, se les acusa por los delitos de tenencia ilegal de armas, tenencia de materiales peligrosos, robos, vana criminal y encubrimiento agravado.